Sí, además muchas gracias compalejo por habernos invitado, queremos felicitar a Adriana en su cumpleaños, muchas gracias Muchas felicidades Ese aplauso fuerte para Adriana, oiga que se haga bonito Aplauso Compalejo, yo pensé que usted estaba guapo compalejo cuando lo vi, pero puede haber visto a su hermana Adriana Felicidades, viene de una familia de gente hermosa Ok, muchas felicidades, que se lo penalizan Aplauso Qué linda está la mañana en que iba a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y me pide a saludar con la música del cielo La vieja amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantaste de mañana Y la que amaneció Y a la luz del día nos dio De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para salvarte Y otra para decir Y a la luz del día nos dio Ya viene amaneciendo La luz del día nos dio Levantaste de mañana Y la luz del día nos dio Felicidades, felicidades, hoy en día, toda la vida Felicidades, felicidades, hoy en tu día, que sea dichosa Felicidades, felicidades, hoy en tu día, toda la vida Felicidades, felicidades, hoy en tu día, que sea dichosa Que estos actos son muyhoodidosos, que tranquilo también corazón Y hoy vive feliz en el mundo Sin que nadie perdone tu fuente El poderoso la red en tu frente Con las conchas y perras de paz A ver ese bonito aplauso Muchas felicidades a Diana Que bueno para hablar compalejo Y para el siguiente Cumpleaños es a la quinceañera Así que los esperamos